¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo directillo de Bobicraft! Hoy estamos a tope, vamos a darle cañita con todo chicos ¡Oh yeah! ¡Let's go! Yo creo que será un directo muy bueno Tenemos una locura el día de hoy Voy a hacer un reto sumamente difícil, sumamente peligroso Acompáñenme en esta aventura que será bien, bien divertida chicos Observemos esta locura Observemos esta maldita locura Es una absoluta locura Voy a intentar sobrevivir en este desgraciado mundo O sea, esto es loquísimo Vamos a ver que consigo aquí ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer Bueno chicos El reto consiste en esto Estoy en un mundo plano Y la gente puede trolearme ¡Hola Broloks! ¡Bienvenido a este canal! ¡Bienvenido Broloks! Muchas gracias por esos 10 vitazos No, no se spawneó No se spawneó un zombie Debió de spawnear un zombie Un segundo Bueno, estoy en un mundo super plano con TNT Y la gente puede trolearme O sea, está rotísimo Creo que es el mayor reto que he hecho No se, no se que va a suceder Literalmente con 200 No, con 100 bits me puedes spawnear creepers Entonces, quiero ver que tan cheto está eso Ok, tenemos comida Tenemos comida aquí Creo que lo inteligente será Craftear un poco así Y así Y me hago unos Nos hacemos unas sopitas ¿No? Voy a alimentarme de sopitas ¿Dónde está la vaquita? Ahí está Bobby, ¿sirven las garritas? Sí, sirven las garritas Sirven las garritas, chicos Atentos que sirven las garritas Es más, lo voy a poner A ver No me lo puedo creer Lol Luisa Luisa, no me mataste Estoy impresionado que Estoy impresionado Estoy impresionado Estoy impresionado Dios mío La locura Qué asco Ok Ok, ok Me están spawneando Andrew Ok, ok Andrew Andrew se está vengando Andrew se está vengando Andrew se está vengando Ok, ok No pasa nada 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 Dios Está loco Está loco ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dios Ok, ok, ok Andrew te has vuelto muy loco Te has vuelto demasiado loco A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No Valen Me ha matado Valen Me ha matado Valen Ok Valen se lleva una MVP kill Dios Están locos Están locos Están loquísimos Están loquísimos Están loquísimos Hasta luego Hasta luego Tengo que hacerme una armadura Así que con las vaquitas Con los follows Me voy haciendo una pequeña armadura Por ejemplo No sé, las botas De momento Dios, 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 Dios No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ay, Fraxer! ¡No! ¡Ay! ¡Qué maldito! Muchas gracias, chicos ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dio un susto! Dios, ha sido Valesita ¡Me dio un susto! ¿Me viste un susto, Valesita? Dios, qué susto me dio ¡Qué susto me dio! No sé Escuché algo raro El conejo está muy cheto El conejo El conejo está No me lo puedo creer 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 Eso es muy peligroso No me lo puedo creer No me lo puedo creer No nos vamos a acercar ahí ¡No! ¡No! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡No! Ok, ¿puedo ir por mis cosas? No, no lo puedo ir, vámonos, vámonos, vámonos ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! ¡Huyamos, huyamos! ¡Dios, la TNT! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡No, no, 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 no! ¡Ya me la han liado! ¡Me la han liado muy terrible! ¡Vámonos, vámonos! A ver si puedo sobrevivir. No sé si pueda. No sé si pueda. ¡Dios! ¡No! ¿What? 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 ¡Bum! Andrew, maldito Andrew, maldito Andrew, maldito Andrew ¡Nada, nada! ¡Me has buggeado el mundo! ¡Me has buggeado el mundo! ¡No, maldito Andrew! ¡Lo has conseguido! ¡Eh! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡No, está buggeadísimo, ¿verdad? Está laggeadísimo, sí Está, está buggeadísimo ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡La Nuke Bomb! Creo que esto es un F Se, se ha laggeado todo el mundo Ok, una, otra villa Otra villa, eh, tenemos que ir con cuidado Vamos a activar los trucos, ok ¡Oh, Dios! Esto se está calentando con Andrew, sí Está buscando venganza Está buscando venganza Ok Vamos a ver que, si tenemos No tenemos nada No tenemos nada Ok, ok Tenemos un árbol Vamos a quitar un poco de TNT Quitamos un poco de TNT Perfecto, perfecto La quitamos, la quitamos, la quitamos Eso es, eso es, eso es Excelente Y aquí un poquito por acá Y vamos a conseguir un poco de madera Vamos a conseguir un poco de madera Ok Ok, estamos seguros Estamos en un lugar seguros Ok Me hago las herramientas Palitos Pam, pam Y listo Y listo Comida Nos hacemos los cuencos Perfecto Uy, una rica zanahoria ¡No! ¡No, no, 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 no! Me quieren trolear, me quieren trolear Eh, Gatosaurio Dios mío Hay alguien que se llama Gatosaurio Es el mejor nombre de la vida Qué grande Muchos saluditos Ay, Dios Ay, Dios mío ¡Uh! Ok ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Alex Benny? Y alguien que spawnió un slime ¿En serio? ¿El leonchito por aquí? Ay, Dios mío Qué trolls, eh Quiero dormir Dime que hay una cama Dime que hay una cama ¡Dios! Una cama ¡Sí! Venga, 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 venga ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! Ok, ok, ok Duerme, duerme, duerme ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Valen, Valen Vamos a matar a Valen Valen es un troll Valen es un troll Ok, dormimos ¡Ya! ¡Oh! 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 8 días para el mes De los servers Sí, en este Como sabemos En marzo Tendremos mis servidores No, 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 no ¡Alex Beny! ¡Alex Beny! ¡No! 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 ¡Alex Benny! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos corriendo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡F! ¡F en el chat! ¡F en el chat! Ok, ok, se lleva una kill Alex Alex Benny Ahí te llevas una MVP kill Ok, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¡Dios mío! ¡Mira, mira eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escapa! ¡Vamos a intentar escapar! Vamos a ver, si pongo desierto funciona ¡Oh! ¡Tenemos un nuevo video! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh no! ¡Pero no! ¡No tengo madera! ¡No tengo madera! ¿Cómo consigo madera aquí? ¿Cómo consigo madera? ¿Es posible? Ok, ¡oh! ¡Erraría! ¡Erraría! Que me dé algo, que me dé un sapling Si me da un sapling, GG Si me da un sapling, es un GG Ok, ¡oh! ¡Ok! ¡Sí! ¡Tenemos saplings! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Que tenemos un sapling! ¡Que tenemos un sapling! Ok, ok, ok Importante, esto es un momento histórico, chicos Esto es un momento Ok, 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 ok Ahí está, vamos a matarlo, vamos a destrozarlo Ok, ok, ahí está Slime al vapor Ok, ok, quitamos más Quitamos más TNT Para que nadie me explote todo, chicos No quiero Creepers, no quiero Blazes No quiero nada Por favor, eh Por favor Por favor, no Ok Ok, DJ Betts Creo que tiene poder Creo que DJ Betts Quiere... ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo puedo estar creyendo! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡No, no, 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 no! ¡Es muy peligroso! Esto es muy peligroso Esto es muy peligroso ¡Night! ¡Night! ¡Te has vuelto, loco! Ok, ok, ok Hay que matarlos rápidamente ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡Dios! ¡No! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El maldito fuego! Ok, apágalo ¡Oh! 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 Estoy vivo Estoy maldita mente vivo Estoy maldita mente vivo No me lo puedo estar creyendo Le hago el escudito Serna de hierro No sé No sé El cubo también es muy bueno No sé qué hagas ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Fraxer! ¡Maldito Fraxer! ¡Maldito Fraxer! No me lo puedo estar creyendo ¡Fraxer! Maldito Fraxer ¡No puedo morir ahora! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! De verdad no puedo morir No puedo morir porque me ha quitado el spawn point No puedo morir, no puedo morir, no puedo morir Imposible, no, maldito Fraxer Maldito Fraxer ¿En serio? Es en serio Dios, Dios, Dios Lo siento, cámara Lo siento Dios mío, se me ha bajado el micrófono Eh... Ay, Dios Ok Chicos Ahora tenemos algo genial Ahora tenemos pirámides Ahora tenemos pirámides Eso es muy importante Chicos, eso es muy, muy importante Ok, que se me laguea, se me laguea Ok, eso es muy... Ya está explotando Ya está explotando ¿Por qué explota? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hay lagos de lava ¿En serio hay lagos de lava? Vaya F Vaya F Vaya F Vaya F Vaya F Vaya, 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 vaya Tristísimo Chicos Voy a terminar el día de hoy Ha sido un directo cortito Este reto es una locura Quería probar Quería probar este tipo de retos Y es una locura Es una absoluta locura Una locura máxima Pero, 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 loco Loco, loco, loco Que loco Que loco